Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es sábado y son las 5 y 56 de la mañana. Y les cuento que ayer me acosté muy tarde, muy tarde. Estuve en el hospital con mi niña y mi hijo y me quedé allá. Entonces, hoy, ayer no hice nada, pero nada. Me quedé allá todo el día hasta la tarde. Y en la tarde mi hijo me trajo. Y no hice nada en la casa, decidí quedarme allá con ella. Ya saben, para ayudarle en lo que fuera necesario. Bueno, estoy ahora que me voy a hacer unas huevitos revueltos con jamón y queso. Y los tengo que acomodar a ustedes aquí. Ya me llegó el trípode, así que estoy súper feliz. Súper feliz estoy. Espérense, déjenme acomodar. A ver, los voy a poner así. Ok. Los voy a poner así y me voy a empezar a hacer. Dos huevitos. Me voy a hacer dos huevitos. Espérense. Me voy a dejarlo así. Ok. Me voy a hacer dos huevitos. Dos huevitos. Me voy a poner jamón. Holy jam. Que me encanta. Este jamón me lo quitaron finito. Pero finito. Y voy a... Miren. Me corto. Me encanta. Ahí. Este mismo lo voy a hacer a mi esposa. Y a mi madre de desayuno. Estoy usando este aceite. Ahora voy a ponerle pimienta. Y sal. Nada más. Nada más. Y nada más. Ahora lo vuelvo bien. Le voy a poner unos pedacitos de pimienta. Aquí tengo cebollita y pimienta que piqué. Y le voy a poner unos pedacitos. La cebollita. La cebollita. Que me gusta. La cebollita le da muy buen punto. Y le voy a poner... Pedacitos. Este es el ají o pimiento que piqué. Que lo tenía ahí. Se lo voy a poner. Y ya. Lo voy a guardar aquí. Lo pongo por aquí. Y ya está. Y me voy a hacer unos huevitos revueltos. Vamos a hacer unos tortillos. Y después... Lo voy a poner... Y después lo voy a poner en esta tortillita. Y me voy a hacer un burrito. Eso es lo que voy a estar desayunando. Y me voy a comer este queso Esto es súper fácil Mis queridos amigos y amigas Mi nieto está tan bello Ay, qué lindo, Dios mío Un pedacito Una criatura bella Es precioso Tiene unas pestañas largas Pero, ¿qué les digo? Está tan lindo y mi niña Está perfectamente bien, gracias a Dios Gracias a Dios Si Dios quiere, hoy le dan el alto La pobre, ella Fue bastante incómodo su paritorio No fue nada fácil Pero bueno Ya gracias a Dios Todo está bien Vamos a dejar Que se haga bien Le voy a poner otro poquito Un poquito a seco Un poquito a seco Y me voy a ponerlo Un poquito a seco Un poquito a seco Un poquito a seco Y me voy a ponerlo Un poquito a seco 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 Y ya está. 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 Por ejemplo. Y ya está. 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 y ya está.